El día de hoy voy a hacer la previa y mi pronóstico sobre la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2020 entre Tigres y LAFC a continuación. Bueno y es que como he estado mencionando en estos últimos días, por fin se va a concluir esta edición de la Liga de Campeones. Un torneo que según lo que estaba previsto debió haber finalizado en el primer semestre de este año 2020, pero por las razones que ya todos ustedes conocen de la pandemia se terminó atrasando. Hubo mucha incertidumbre sobre cuándo se iba a reanudar y bueno ya por fin se logró hacer eso. Pasaron los cuartos de final, las semifinales y ahora Tigres de México y el LAFC de la MLS se citaron en esta final que va a ser inédita. Ya vamos a hablar muchísimo sobre el desarrollo del juego, sobre el pronóstico, mi análisis, mis predicciones, los porcentajes sobre qué puede pasar en este partido y muchísimos datos que va a dejar la previa de esta final y que también tendremos mucho de qué hablar en el video luego ya del análisis. Pero por el momento vamos a hacer el análisis, la predicción de qué pueda suceder en esta final. Bueno y ahora evidentemente es el partido más complicado de pronosticar, de dar un porcentaje, una predicción de qué es lo que pueda suceder en la cancha. Aparte de todo esto en muchas ocasiones les he dicho que pronosticar partidos, hacer predicciones es algo muy muy complicado. Pero bueno, aquí hacemos lo que se puede con la información que tenemos. Me parece que aquí hay que tomar en cuenta un asunto que es la forma en la que estos equipos llegan a la final porque siento que vienen de realidades muy distintas. Tigres da la sensación de que no ha terminado de mostrar todo su potencial o de que si ya lo hizo no nos dimos cuenta. Porque en realidad en las tres rondas, octavos, cuartos y semifinal en la que más tuvo resistencia de parte de su rival fue en los octavos ante la alianza. Que como recordamos casi lo elimina y de hecho ahí puede ser un punto de inflexión para este equipo mexicano que estuvo a punto de quedar eliminado. Y un minuto, un gol al minuto 90, Anábal Guzmán lo terminó clasificando y ahora pueden terminar con el título. Pero a lo que voy es que siento que Tigres no ha podido mostrar todo lo que puede dar en la cancha. O que ya les dije, tal vez es una ilusión de que los otros equipos no le han puesto resistencia. Entonces sentimos eso, pero que en realidad Tigres ya lo dio. Entonces bueno, tenemos esa incertidumbre sobre si Tigres ya mostró su máximo potencial o si esa poca resistencia a parte de sus rivales hace que no hemos podido ver al verdadero Tigres. Mientras que por el otro lado tenemos al LAFC que da la sensación de que a ese sí le hemos podido ver todo lo que puede dar. En octavos de final eliminó al León a un equipo mexicano. Igualmente en cuartos de final cuando fue al Cruz Azul. E igualmente en las semifinales al América. Y es cierto que todos estos equipos tuvieron dificultades y asuntos por los cuales tal vez se pueda justificar que terminaran cayendo eliminados ante este equipo de la AMLS. Cruz Azul que venía diezmado con una motivación muy baja, sin cuerpo técnico. El América con muchas bajas. Es decir, se puede empezar a desmenuzar cada una de esas eliminaciones de los equipos mexicanos ante el LAFC. Para justificar el por qué el equipo estadounidense avanzó. Pero la verdad es que tuvo muchísimo mérito el hecho de que este equipo avanzara. Porque en otras ocasiones los equipos mexicanos han llegado diezmados. E igualmente terminan llegando hasta las instancias finales. Entonces hay que darle el mérito completo a este equipo. Que mucha gente dice que solo Carlos Vela. Y es cierto, Carlos Vela es, no sé, un 50% de este equipo. Pero realmente hay otros jugadores dentro de la plantilla del LAFC que merecen todo un aplauso. Y siento que durante este torneo han demostrado que son un equipo muy fuerte. Entonces no quiero quitarle el mérito. Pero sí siento que tenemos esa sensación de que al LAFC ya le dimos su máximo potencial. Entonces aquí es donde hay que ver si ese máximo potencial que le hemos visto al equipo estadounidense. Y lo que le hemos visto a Tigres hasta el momento. Que no sabemos si es su máximo potencial. Cuando se igualen, cuál de los dos es el que pueda tener ventaja. Después está el asunto de la experiencia. Porque ya sabemos que el LAFC está debutando en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y alcanzó sorprendentemente la final en su temporada de debut. Y no es el primer equipo de la MLS que hace esto. Pero bueno, ya ahorita vamos a hablar un poco en eso de los datos. Mientras que Tigres, hablando de nuevo de la experiencia. Ya lo dijimos, esta es la cuarta final de este torneo que llega a disputar. Estas cuatro de hecho han sido en los últimos cinco años. Entonces Tigres ya tiene la experiencia. A pesar de que tienen esos malos recuerdos. De que esas últimas tres finales que disputaron no pudo conseguir el título. Es decir, Tigres sí ha estado en estas instancias. Pero ha caído una tras otra, tras otra. Mientras que el LAFC es nuevo en esta final. No solamente en el torneo, sino también en esta instancia final. Entonces bueno, ahí están con una diferencia. Que uno tiene experiencia, pero también experiencia de fracasos. Y el otro no tiene experiencia del todo. Así que bueno, no quiero meterme muy de lleno con esto. De tratar de analizar el partido. Porque como les dije, es algo muy complicado. Eso es más o menos lo que veo de ambos equipos. De la forma en la que llegan hasta ahora. Y por la sensación. Por cómo se ha desarrollado el torneo. Y por los años recientes de esta Liga de Campeones. Es que me parece que el equipo mexicano. Es el que está completamente obligado a ganar. Y por eso le voy a dar un poco la ventaja. Esta es una final. Y evidentemente no le voy a dar un equipo 70% y al otro 30%. Porque los dos tienen muchísimo mérito. Y siento que va a ser una final muy, muy peleada. Esa es la sensación que tengo yo en este momento. Pero le voy a dar a Tigres un 55% de probabilidades. De llevarse el título de la CONCACAF. Contra un 45% del LAFC. Que siento que le podría pesar esa falta de experiencia. Y eso que les dije. De que a Tigres tal vez todavía no le hemos visto su máximo potencial. Entonces por esas razones le doy un poco la ventaja a Tigres. Un equipo que eso sí. Tiene más presión que el equipo estadounidense. Porque Tigres tiene mucho que perder. Si ya cae en su cuarta final. Mientras que el LAFC llega. Evidentemente van a querer llevarse el título. Y van a estar presionados. Pero sí siento que ellos pueden llegar con la mentalidad de. Porque tenemos mucho que ganar. Poco que perder. Y tal vez por ahí. Es que el equipo de la MLS. Podría sacarle ventaja a Tigres. Tomando en cuenta que también esto es un solo partido. Y eso puede condicionar muchas cosas. Pero sí siento que tiene una ligera ventaja. Por como es el equipo en general. Tigres sobre el LAFC. Pero veremos si el equipo estadounidense puede sorprender. Ahora nos pasamos a los datos que tenemos. Para esta previa de la final. Porque son varios y muy interesantes. Uno se los mencioné en el último video. Es que habrá nuevo campeón de la CONCACAF. Ninguno de estos dos equipos. Como ya les mencioné. Se ha llevado el título. LAFC que está dotando. Tigres que ya ha llegado a la final. Pero no ha podido llevarse el título. Así que tendremos nuevo campeón. Y va a ser el campeón número 28. Es decir hasta el momento. 27 equipos distintos. Se han llevado el título de campeones de la CONCACAF. Y ahora Tigres o LAFC. Se convertirán en el equipo número 28. 28 en hacerlo. El último en sumarse a esta lista. Fue Monterrey. El equipo mexicano. Que en el año 2011. Ganó su primer título. Y se convirtió. Como les dije. En el equipo número 27. En ser campeón de la CONCACAF. Y ahora tendremos al equipo número 28. Y otro dato que deja la composición. De esta final. Es que será la quinta oportunidad. Desde 2006. Cuando se inició la hegemonía de México. En este torneo. Será la quinta final. Que no se dispute. Entre dos equipos mexicanos. Y aquí están las oportunidades. Que eso han pasado. En 2008. Pachuca se enfrentó al Zapriza. De Costa Rica. En la temporada 2010-2011. Monterrey se enfrentó al Real Salt Lake. De la MLS. En la 14-15. En la América se enfrentó. Al Montreal Impact. En la temporada 2018. Las Chivas se enfrentaron. Al Toronto FC. Y ahora. Como les dije. Será la quinta oportunidad. Cuando Tigres se enfrente. Al LAFC. Y un dato que deja la clasificación. Del LAFC. A la final. Es que esta será. La séptima oportunidad. Que un equipo de la MLS. Dispute el título. De la Liga. Campeones de la CONCACAF. Aquí está la historia. De los equipos. De esta liga. Que han alcanzado la final. El LA Galaxy. Que debutó. En el año de 1997. Terminó alcanzando la final. Aunque cayó ahí. Ante Cruz Azul. Luego el DC United. La ganó. En 1998. Se la ganó al Toluca. El LA Galaxy. Regresó. Para tomar su revancha. En el año 2000. Y le ganó la final. Al Olimpia de Honduras. Luego el Real Southlake. Ya les conté. Que alcanzó la final. En la 2010-2011. Pero perdió ante Monterrey. Luego el Montreal Impact. También ya les conté. En la 14-15. Llegó a la final. Pero cayó. Ante el América. Y también les comenté. Del Toronto. Que cayó en 2018. Ante Chivas. Y ahora el LAFC. Será. El séptimo. O la séptima oportunidad. Que un equipo de la MLS. Se meta. En la final. De este torneo. Y como ya escucharon. Fueron dos oportunidades. Que los equipos. De la MLS. De la Liga Estadounidense. Y Canadiense. Alcanzaron el título. Como los Monarcas. De la CONCACAF. El DC United. En 1998. Y el LA Galaxy. En el año 2000. Así que ya tienen 20 años. De no poder llevarse. El título. Del máximo torneo de clubes. De la región. Y aquí nada más. Para hacer un resumen. Los equipos de la MLS. Han disputado seis finales. Y han ganado dos. Y hablando ya más específicamente. De los equipos estadounidenses. Es decir. Quitando las finales. De Toronto. Y de Montreal. Porque son equipos canadienses. Entonces han sido. Cuatro equipos estadounidenses. Que han disputado la final. Y dos veces. Han podido ganarla. Entonces ahora. El LAFC será el quinto estadounidense. En jugar esta final. El séptimo equipo de la MLS. Y veremos si puede convertirse en el tercero. En ambos casos. En llevarse el título. Bueno y hablando de eso último. Lo que se ha comentado mucho. Que LAFC está debutando en este torneo. Y alcanzó ya la final. Se habló sobre si esto. Eso ya había sucedido con equipos de la MLS. Y como les comenté. El LA Galaxy lo hizo ya. En una oportunidad. Que alcanzó la final. Ante el Cruz Azul. En el año de 1997. En esa oportunidad. Está debutando el equipo Angelino. Alcanzó la final. Pero la terminó perdiendo. E igual lo hizo. También les comenté. El Real South Lake. En la temporada 2010-2011. Que debutó en el torneo. Alcanzó la final. Pero también cayó ante Tigres. Es decir. Los dos equipos de la MLS. Que debutaron. Y alcanzaron la final. En este torneo. Terminaron cayendo. En esa final. Ante un equipo mexicano. Ahora LAFC. Podría convertirse. En el primero que debuta. Y de una vez. Queda campeón. O también podría sumarse. La estadística. De ser el tercero. Que debuta. Alcanzó la final. Pero termina perdiéndola. Ante un equipo mexicano. Y un tema. Que han estado preguntando muchísimo. Evidentemente. El ganador de esta Liga de Campeones. Se va a clasificar. Para el Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes. Que oficialmente. Será el 2020. A pesar de que se va a disputar. Del primero. Al 11 de febrero. Del 2021. Pero que como les digo. Oficialmente. Seguirá llamándose. Mundial de Clubes 2020. Para ese torneo. Ya hay clasificados. Cinco equipos. Si faltan de clasificarse. El de CONCACAF. Y el de la CONMEBOL. Ahora ya definiremos. A quien será el representante. De nuestra confederación. Que irá a tratar. De disputar. Y a tratar de tener. Mayor protagonismo. En ese torneo. Y ya luego. En el video. De análisis. De la final. Les voy a decir. Quienes son los equipos. Que ya están clasificados. Para ese torneo. Cuando ya esté oficialmente. Sumado. El de la CONCACAF. Y un último dato. Que realmente. Me duele mucho dar. Pero que refleja la realidad. De la CONCACAF. Es que tendremos una final. Entre dos equipazos. Y a pesar de todo eso. No importa. Quien gane. O quien pierda. Ninguno de estos dos equipos. Estará presente. En la liga de campeones. De la CONCACAF 2021. Los cuatro equipos. De la MLS. Ya están clasificados. Y LAFC. No logró colarse. Y los cuatro equipos. De la liga MX. También. Ya están definidos. Y Tigres. No es uno de ellos. Entonces. Bueno. Aquí. Parte de una crítica. Que con mucha razón. Ha hecho mucha gente. De que el campeón. No tenga el cubo. Para la siguiente edición. Tal vez. Se entiende que el finalista. El que pierda la final. No lo tenga. Pero al menos el campeón sí. Entonces. Si duele mucho. Pensar que estos dos equipos. LAFC. Que ha demostrado. Que tiene capacidad. Para competir internacionalmente. Que muchos equipos. De la MLS. No lo han demostrado. Pero me parece que el LAFC. Sí. No podrá estar. Y Tigres. Que es un equipo. Que recientemente. Ha demostrado ser de los más fuertes. De todo el continente. Y que debería estar disputando. Este torneo. Edición tras edición. Pues. Ninguno de los dos equipos. Estará presente. Se entiende. Como es. La clasificación. Y ninguno de los dos. Logró colarse. Por sus propios países. Pero sí. Debería tener el mérito. Al menos. El equipo campeón. De cada uno de los torneos. De la Liga de Campeones. Pero bueno. Ahí nada más. Les dejo ese dato. Que ninguno de estos dos finalistas. Estará presente. En el siguiente torneo. Y ahora quiero saber. Qué opinan ustedes. Sobre esta final. A cuál de los dos equipos. Ven más fuerte. Cuál creen. Que se va a terminar. Llevando a la final. Cuál creen. Que puede ser el jugador. Que termine siendo la figura. Cuál puede definir el partido. Si por ejemplo. Va a ser Carlos Vela. O si va a ser Guignac. Todo eso. Déjenmelo en los comentarios. Quiero ir sabiendo. Qué opinan ustedes. Y qué piensan. Qué va a suceder. En esa final. Que será. El día de mañana. De cuando se publique. Este video. Que saldrá el lunes. Pero es a final. Del martes. 22 de diciembre. Entre Tigres. Y LAFC. Que definirá por fin. Al monarca de la CONCACAF. 2020. Entonces bueno. Estén pendientes aquí. De lo que suceda. Con esa final. Sobre todos estos datos. Que les di en la previa. De lo que puede suceder. Ya para el análisis. Ese video. Que también sacaré. Al día siguiente. De esa final. Cuando ya tengamos listo. Al campeón. Pero por el momento. Esto es lo que les cuento. Y nos vemos. En la próxima.